Bueno, saludos mi gente, bienvenidos aquí a un video unboxing, nuevamente aquí con mi compañero Logan, papi que la que hay Muy bien, gracias gente de Monster Energy, oye, vamos a estar, que vamos a estar haciendo hoy papi, habla aquí Un unboxing de casco de Stone Trooper Yes, vamos a estar haciendo un unboxing de casco de Stone Trooper, chócala Aquí con mi compañero, él quería hacer un unboxing conmigo, así que muchas gracias a todos Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast Miente, me llegó este casco, recientemente del Clone Trooper, de los Stone Troopers que a lo Logan también le gusta muchísimo Y vamos a estar haciendo el unboxing, él quería hacer el unboxing conmigo, so, estamos aquí todos juntitos Hablo un poquito para acá, le puse este micrófono, ¿viste? Para que hablara Sí ¿Y cómo tú dices? ¿Inscríbete? Inscríbete a mi canal Inscríbete a mi canal Vamos por allá, vamos a abrir esto rapidito mi gente, esto está súper cool ¿Te gustan estos cascos papi? ¿Sí? ¿Cuál es el más que te gusta que yo tengo? Este ¿Este? Vamos a ver, vamos a ver si está bien cool Bueno miente, este es otro de los cascos de Black Series de la gente de Hasbro Pulse Lo compré en Big Bad Toy Store Perdón papi, antes de tapar ahí En Big Bad Toy Store Y pues hermano, de verdad que está súper nítido A mí, yo nunca he tenido un Clone Trooper de estos Vamos a tirar la cajita, ¿quieres tirarla para allá? Túmbala para allá, tírala Muy bien, ahí está Las instrucciones que nunca hacen falta Por lo menos para esto Vamos a ver si No te quiero tapar papi Pero vamos a sacar esto rapidito Vamos a sacarte ahí Ay, rapidito Mira eso Tíralo ahí Vamos a ver Ok, vamos a ver si podemos sacar el casco Bueno Ahora siguiente paquete de móvil papi Mira, miente Este es el casco De... Está como en 130 y pico de dólares si no me equivoco Y de verdad que está Se ve súper cool ¿Te gusta cómo se ve? Sí Me lo quiero poner ¿Te lo quieres poner? Dale, me voy a ponértelo papá Toma Hola Hola Ahí tienen a mi pequeño Stormtrooper Logan Muchas gracias Este... ¿Me lo pongo yo? ¿Sí? Me lo voy a poner, me lo voy a poner Habla para el micrófono papito Ok Vamos a ponérmelo rapidito por aquí Tom Palo, de verdad Tom Palo Yo soy tu papá, mi amor Bueno, mi gente Ahí vieron el unboxing Con... Con mi nene, con Logan Otro añito Chocala Muchas gracias por acompañarme siempre con las cositas que hago, papá Este es el casco de Black Series De los Clone Troopers Phase 2 Clone Troopers El que está ahora en mito disponible Así que, papi ¿Cómo decimos? Inscríbete a mi canal Inscríbete a mi canal Muchas gracias Como les digo siempre, Corillo Seguimos jugando